...hágalos tan bonitos. Rosario, Rosario, ayúdame. ¿Ya están listas? ¿Ya está? Sí. Voy a ver si Manuelito ya terminó de comer. Con permiso. Estás muy guapa, mamá. Gracias, hijo. ¿Te lo pongo? Por favor. Sí te he dicho que eres la mujer más bonita que he visto en mi vida. Hay muchas más bonitas. Para mí no. ¿Sabes qué me gustaría, Matilde? ¿Qué? Que este fuera un día especial. Una especie de principio. Que olvidemos todo lo que pasó y desde este momento empecemos una nueva vida. ¿Y vamos a poder, Manuel? Bueno, es decir... ...podrás olvidarlo. Quiero hacerlo, Matilde. Lo necesito. Los dos lo necesitamos. A ver, a ver, a ver. Este señorito quiere estar con su papá. Y ya está listo. Sí, 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 sí. Bueno, las espero afuera. Sí. Ándale, vamos, hijo. Ya vamos, nada más me pongo el sombrero. ¿Sí? ¿Verdad? Ya vamos, mi amor. ¿Vale? Ay...